La Fahilla, investigadora de zoología de Invertebrados de la Facultad de Ciencias. Bienvenida, Gabriela, un gusto, un placer que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. ¿Te asombró estas imágenes que seguramente hayas visto que circuló? Bueno, ahí estábamos viendo también en el móvil lo que es Playa Ramírez. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, mirá, sí, estaba mirando recién en la Playa Ramírez y realmente es asombroso si la cantidad que hay, sobre todo en Montevideo. No es que en la Ramírez no haya, en general suele haber, pero no esta cantidad. Pero un dato importante a tener en cuenta es que las playas así, cerradas, que son como una bahía muy cerrada, acumula estos organismos y después no pueden salir. Por la corriente, ¿no? Obvio. Claro, entonces por eso están ahí en la orilla, es como una franja ancha en la orilla, pero seguramente después pasás esa franja y ya no hay. Claro, pero lo que llama la atención es tanta cantidad, ¿no? Veíamos el video y parece que... ¿Esto ha ocurrido algo similar o llama la atención, como dice Coco, la cantidad? No, o sea, es un fenómeno que se da cada X cantidad de años, o sea, no es común, no es común, pero tampoco es algo, digamos, que no pueda ocurrir, ¿no? Pero se están dando las condiciones propicias como para que haya medusas, fundamentalmente por el viento, ¿no? Hay mucho viento como de tierra, ¿sí? Que lo que hace es barrer la masa de agua superficial y permitir la entrada de una masa de agua más profunda, más fría, y que contiene todos estos organismos. Entonces, digamos, se genera una circulación de agua que el poder de natación de las medusas es bastante limitado. Entonces, no pueden volver para atrás, por decirlo de alguna manera. Y por eso se acumulan tanto. ¿Cuál es el riesgo que puede llegar a tener para la salud de las personas? Mira, por lo que estoy viendo, pero yo no puedo generalizar, pero por lo que estoy viendo en las imágenes y los videos que me llegan, son básicamente la misma especie siempre, es siempre la medusa de la cruz. Y la medusa de la cruz no tiene una gran toxicidad, ¿sí? O sea, por eso vos ves que hay mucha gente que las está manipulando o que de todas maneras se bañan. Lo que pasa es que puede venir también mezclada con alguna otra especie que es común en nuestra costa y entonces ahí sí, de pronto te pica una y ya te genera una irritación y vos no sabés. Si fue la de la cruz o si fue otra. Pero vos fijate que son todas muy similares y eso te das cuenta porque o le ves la cruz en la parte de arriba o cuando la ves con los tentáculos hacia arriba, o sea, dada vuelta, parecen como si fueran zanahorias, son estructuras en número de 8 y que son triangulares y de un color naranja. Y las que tienen, que en el contorno tienen como un color azul. Que tienen unas pintitas violetas alrededor, es la misma. Ah, algunas tienen pintitas violetas y otras no, pero es la misma especie y tienen la misma toxicidad. ¿Se entiende? Sí, 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 perfecto. Pero sí, la verdad que la cantidad es mucha. Habría que ir monitoreando porque las regiones donde se forma, digamos, donde la playa es una bahía, como también puede ser el puerto de Piriápolis, el puerto de la Manza, Punta del Este, todas esas playas así como más tranquilas. En la mulata o... Claro, esas seguramente van a concentrar más cantidad y aquellas playas que son más grandes, más anchas, rectas, van a estar más dispersas. Gabriela, ¿cuánto se estima que pueda llegar a permanecer este fenómeno? Mirá, mientras se mantenga en estas condiciones, en el tiempo... O sea, las altas temperaturas. Las altas temperaturas y ese tipo de viento y que no llueva, porque la verdad que esta estación, este verano, que ha sido con muy poca lluvia, también favorece, digamos, que el agua esté salada y que estos organismos lleguen y vayan entrando en el Río de la Plata una corriente de agua muy salada. O sea, ni bien cambien las temperaturas, vas a ver que se van a volver a estar en las playas. O sea, con una concentración de medusas que sea normal. La normal, esto no estaba previsto. Siempre van a estar, está el mar adentro y bueno, ahora se acercaron a la costa y en grandes cantidades. De todos modos, no hay nada que hacer. Cuando pasa esto, pasa, no hay cómo preverlo. Y si hubiese forma de preverlo, tampoco se puede hacer nada, me imagino. No se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Además, otra cosa que también hay que tener en cuenta es qué pasó durante el invierno. O sea, los estadios, podríamos decir, larvales de estas medusas, prosperaron en el invierno. Por eso ahora tenemos a los adultos acá. O sea, hubo también un periodo muy propicio durante la etapa larval de estas medusas. Y Gabriela, ¿qué pasó en agosto, septiembre? Sí. Y bueno, evidentemente también hubo condiciones muy favorables para que ahora en el verano tengamos esto. ¿Alguna de las preguntas que se hacía la gente a través de las redes sociales es si el cambio climático tiene algo que ver en esto o no? Mirá, es difícil generalizar porque cada especie reacciona distinto al aumento de la temperatura del agua. Las medusas estas de acá, que aparecen acá, en general se acomodan para la variación de temperatura. Entonces, yo no te podría decir seguramente, o sea, que efectivamente sea por el cambio climático. Porque el año pasado no tuvimos ninguna agua viva, teníamos fianobacterias. Sí. O sea, y ya estábamos con cambio climático, evidentemente. O sea, depende más bien de las condiciones de lluvia, de los fenómenos del niño, de la niña y de los vientos. Pero es verdad, sí, que algunas especies se afectan con el aumento de la temperatura del agua. En particular estas, yo pienso que no. Muy bien. Gabriela, te agradecemos, te mandamos un beso grande, gracias por el contacto, por la comunicación. No, es nada, muchas gracias a ustedes y gracias, bueno, por poder darme lugar de informar de la gente. Muy bien. Gracias. Bueno, damos vuelta a la página porque tengo...